El mal manejo de las basuras por parte de los ciudadanos que residen en inmediaciones de la diagonal 56 en Niquía tiene afectada la institución educativa Consejo de Bello. Directivos y estudiantes señalan que el colegio se convirtió en un punto para arrojar desechos desde los más pequeños hasta colchones, muebles y armarios, lo que propicia la presencia de insectos y roedores. La comunidad nos está afectando demasiado y esto es un llamado a todos, porque primero que todo estamos dañando un planeta. Segundo, nuestros jóvenes, niños, estamos siendo afectados, nuestros niños están siendo afectados con el basurero que tenemos. Asimismo, agregó que han recibido apoyo por parte de los entes encargados de recolección de basuras. Sin embargo, la comunidad sigue arrojando los desechos en horarios y días no estipulados y afirma que la situación está fuera de control. Bello Aseo y Medio Ambiente nos han ayudado, pero la verdad ellos han pasado por toda la comunidad haciendo sensibilización, pero la comunidad no responde. Ahora, también sabemos que no solamente la comunidad de acá, sino que también los motocargueros nos traen y nos arrojan los escombros ahí, nos arrojan camas, nos arrojan muebles. Entonces, es inconcebible que al frente de la institución educativa tengamos esa gran cantidad de basuras que, como dicen los chicos y la madre de familia, atraen roedores y una gran cantidad de animales que son perjudiciales para la salud. Nosotros como estudiantes, la verdad nos vemos muy afectados con todos los residuos que se acumulan en las afueras de nuestra institución, porque a veces nos llegan malos olores, llegan plagas de insectos y además dañan la imagen de la institución. Hablamos con el secretario de Medio Ambiente, Juan David Casas, quien indicó que Bello tiene alrededor de 140 puntos críticos en cuanto al mal manejo de los residuos y se tienen identificados tres factores claves. El primero son las dificultades que hemos tenido en la prestación del servicio. El segundo es un componente ciudadano, quien está poniendo las bolsas de residuos en los momentos en los que no son, son los ciudadanos, son los habitantes cercanos al sector. Y la tercera es una problemática que tenemos sobre todo con el manejo de los residuos de construcción, en donde las personas que hacen reformas en sus casas no envían los residuos hasta el único punto autorizado que hay que hacer con asfaltos. Entre tanto, el funcionario agregó que ya se han venido implementando algunas acciones para solucionar esta problemática. En conjunto con Interaseo, se están interviniendo las diferentes comunas y se espera continuar realizando las limpiezas de manera permanente. Reiteramos el llamado a la ciudadanía y articularemos acciones sobre todo con la comunidad estudiantil para que podamos limpiar este punto. No solamente se trata de hacer una limpieza puntual, esto es un asunto también de cultura ciudadana.